La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Porque el profeta es capaz de anunciar y es capaz de denunciar No tiene pelos en la lengua y eso es lo que Pablo está pidiendo para su comunidad No tengan miedo, el Señor está con ustedes Tenemos que hacer, tenemos que decir Es la única forma entonces de hacer bien las cosas De no corrompernos queridos hermanos Y después nos dice y la revelación que les testimonia conocerlo verdaderamente ¿Por qué hablamos de una revelación que nos envía a testimoniar directamente? Porque la oración, la presencia de Dios nos debe llevar hacia los demás Y cuando estamos con los demás nosotros podemos entender, podemos saber Lo que el Señor nos está regalando Lo que el Señor quiere de nosotros Lo que el Señor verdaderamente tiene como plan de salvación para cada uno de nosotros, de las personas Pidamos esta gracia, podamos abrir los ojos Dejarnos iluminar por Dios y sobre todo hacer siempre el bien Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén